Yo sé Hoy están dando Sin límites Hasta recuperación Después de este día Tengo el alcohol Nunca lo he sido El proceso de desintoxicación Yo voy a probar unos cortadores como estos ¿Estos? Ajá ¿Estos? Sí ¿Sabes más si no te ves? Bueno, pues vamos a ver En el calle Maralandra no consiguió el collar que necesitaba Pero se compró 28 collars más Se compró esos lentes Por esos lentes no se los conozco Sí Tan bonito Y Andrea se compró esto porque ella Estaba con la idea de comprarse los hace tiempo Con la manilla Lo necesitamos Lo necesitamos Es más lindo su pelo Carly Agni ¿Y entonces? Saludos Una palabra para la prensa Una entrevista Entrevista exclusiva para Benevisión Mira que va a aprender a nadar Carly Agni Sí Primero que aprenda a leer Y después que aprenda a nadar Sí Bueno, Mari ¿Dónde te voy a ir? El carro Mari, unas palabras de despedida No, no No me siguieras palabras No No, es que comunicación social No, es que comunicación social No, es que ella estudio teatro Carrera No puedo hablar de lo que quieras Pero no sé en el viaje Porque no pienso llorar Bueno, no No es para que llores Vamos a hablar de tus planes futuros Voy a hacer mi canal No te quiero ir con el viaje en España Caramba Está quedando grabado Hoy 23 de septiembre del 2016 Bueno, vamos ¿De cuántos meses me tardo En ponerme en tu latín? María Alejandra se va el 8 de octubre Vía Panamá Hace escala en Panamá Pasan dos semanas Por 15 horas De ahí Toma rumbo a Barcelona, España No, verdad Hace escala en Madrid Y Llevo a Barcelona En 10 de octubre A las 2 y 4 de octubre Si Dios quiere Y la Virgen del Valle Amén Amén Con disposición De hacer su nueva vida Allá en Madrid En Barcelona Perdón Ya no estamos confundiendo Estoy un poco confundida Por ahora lleva Planificado Dos trabajos Vamos a ver Cuál de los dos se le da Y si no se le da Ninguno de los dos O se le da a los dos Que es eso Que es eso Que no se le da Bueno no Pero o se le da otro Otro mejor Otro diferente A los planes Mira mamá Llegó el amor de tu vida ¿Quién? Ay llegó todo Ay llegó mi esposo Ay llegó mi esposo Ay llegó mi esposo Ay Ella dice Sin tus peleas Sin tu menopausia ¿Qué menopausia? Llegó Andro Llegó Andro 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 Y Andro Llegó el amor de mi vida Mira Llegó el amor de mi vida Entonces Andro Así que beso 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 En el momento Que voltee precisamente Y mi mamá ¿Qué está haciendo mi mamá? Viendo Viendo Facebook Algo asqueroso Está viendo Unas pepas Unas llagas Horrorosas Y Belice Estábamos entrevistando a Kerliagny Y ella es que va a aprender a nadar Yo digo que primero aprenda a leer Y después aprenda a nadar ¿Está haciendo Ibelice por ahí? ¿Los trastos? Sí, verdad Está en un calor Vamos a meterlo Mira que no quieres una champañita No, cariño No Quedé muy mal Muy mal Eso también quedó grabado Así que no tengo que esconderla Bueno, aquí estamos En la despedida de María Alejandra Macero Por un tiempo ¿Qué tal? Ahí está Yo creo que Yo también creo que mi mamá ¿Verdad, tío? Yo estoy calón Ustedes son los primeros que me van a ir a visitar Sí, lo toquí rapidito Yo he visto que sí Ya se odió Está comprometida Bajen pues A que tú tienes la mano ¿Qué pasa? Bajen Dale, dale Dale, le corre a Fabrizio O le one O le two Allá Dale, aquí Espero que no... Agárra tú No me estás filmando, ¿no? Sí Uno Dos Y Tres Toma dos Porque creo que no lo grabé Bueno, sí, ya está ¡Bajarte! Y... O le one O le two O le one Two, three Yo no aguanto casi ¡Bravo! Ahora es la que te voy a apoyar Atraca la boca Dale, dale a los pies Dale a los pies Dale a los pies ¿Ves? Que ya está ¿Ves? 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 Es una peña Igual que el caldón ¿Ves? Hola Bebé Hola Bebé Cuéntame algo ¿Qué quieres que te cuente? Vamos a grabarnos aquí El cuento del caso ¿Qué quieres que te cuente el cuento de la llamada? Miren nuestro plan Dale Miren los brazos Fíjense Miren el corazón A mi yo ¿Qué es? Uno, dos y Tres Tres Qué monería Dios ¿Qué? Dale No metí en la cabeza Ni nueve Dale Ni nueve Ni nueve ¡Tres ¡BRAO! 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 Yo metí en la cabeza ni una sola vez para hacer agua ¡Lo mení que es todo! ¿Pero qué dice que pudimos? ¿Estamos aquí? ¿Usted sabe mantener arriba? ¡Ahí ¡BRAO! Yo quiero mantener arriba Ahora sí como estamos haciendo para que no tenéis que hacer. ¿Alguien se cobró? Mira, ahora de aquí a allá. Mira, vamos a caer. No, se dañaron. Nunca compramos por comprar, sino porque se dañaron. Mamá. María Cris. Un mensaje para María Alejandra en esta nueva etapa de su vida. Que va a emprender. Le deseo lo mejor del mundo. Espero que tenga toda la entereza, toda la fuerza, toda la voluntad de salir adelante. Que no se deje desviar en el camino. Que ponga todo el empeño para salir adelante y demostrarle al mundo entero lo que ella vale. Todo lo que ha luchado en la vida. Que va a recoger sus frutos más adelante. Espero estar con ella para disfrutarlo junto con ella. Muy bien. Milagros. Buenas palabras para María Alejandra en este rumbo. Claro que sí. Que todo le vaya chéverísimo. Claro que sí. Que tenga paciencia. Que se cuide mucho. Que vea bien con quién se mete. Importante. Muy importante. Y que va a tener que trabajar. Y que cuando estés flaquita me mande un video que va a caminar como una puta por todos. Pero si le deseo lo mejor. Sé que cualquier sitio es mejor que Venezuela. Dale, dale, que ahí viene. Dale, 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 dale. Así es. Es verdad. Mira, yo nada más escucharme si vas a hablar conmigo. No bajes las piernas. Que me falta el Fabricio. Acá lo desea María Alejandra. Bueno, María. Mucha suerte. Que todo se vaya dando bien. Y que bueno y que valga la pena el esfuerzo. Mucha suerte. No, no, no. No hay miedo. Ay, qué bustera. Tú pisas ahí. Y yo, prima. Te voy a llevar. También te deseo todo lo mejor. Que el año que viene me compres mi pasaje para irte a visitar. Todos sabemos lo trabajador que quiere. Así que sabemos que vas a llegar muy, muy, muy lejos. Le toca a la vida recompensarte todo. Te quiero. Mamá. Muérate. Muérate mi tío José. No. Dale a los brazos. Ya está listo. Dale a los brazos. Dale a los brazos de la pierna. Dale a los brazos de la pierna. Se acabó. Sapealo, pero ya fue demasiado. Fue demasiado. No, 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 no. Nada. Tía, ¿cuántas copas de champaña te vas a tomar? Una. ¿Y tú, mamá? Una. Mira, borrachito. Si vas a tomar. Mamá. Tú, no has metido. ¿Cuántas copas de champaña te vas a tomar? No, ni una. Mira, María Alejandra. Quedaron traumatizadas. Quedaron, quedaron muy traumatizadas. Así sería sapea. Ay, mija. Tío, tío. Tío, un mensaje para... Tío, un mensaje para... Tío, un mensaje para... Tío, tío. Tío, por ahí, no es fácil. No te vayas a meter a puta, porque, no sé, es fácil. Es que es mejor que caminar como una puta. Lo difícil de trabajar, mantenerse, desarrollarse, crecer y meterse a puta. espero todo lo mejor sinceramente que desarrolle una vida de fructífera de provecho y que muy pronto nos llames y nos digas que tienes un piso en uno de los mejores edificios de barcelona para nosotros irte a visitar. Mucha suerte. Ya va, falta mi papá. Papá, cuéntanos. ¿Qué le dices a María Alejandra? Bueno María, mucho cuidado allá, ya sabes todo lo que te he dicho. Este es el de pichón, mucho cuidado con todo. Mira, aparte de puta, no te vayas a meter ni a drogadicta, ni me vayas a robar, no voy a hacer nada, porque te pueden deportar y entonces ahí sí se acabó todo. Yo les voy a decir la verdad, mi madrina me mandó a meterme a la Diana porque me mandó a casarme con mi mejor amiga para que tuvieran los papeles. Yo sigo. Solamente para eso. Yo te apoyo. Mi tío, oye, no es mala idea. Mira el otro. No, no puedo. Mira lo que te está diciendo. Por favor. Además que la entrevista que te haga la suya. Está perfecto, María. Tía, demuestra tu amor. Amor es el... Mira a tu tío, voltea la cara. Demuestra tu amor. Adiós, te mejorando estaré. Pásale, le ron de tu tío. Beso, beso. Beso. ¿Qué haces? Vos muy buenas. Anco. Sí, sí, está caliente. Está demasiado caliente. Bueno, mamá, porque voy a hacer tal cosa. Está como patrera. Mira el tío. Mira el tío. Espíjate en el interior. Ay, ya salió la veja cachona otra vez. Es que sí, a mí me está caliente. No, yo también. No, vale. El usa boxeer. ¿Cuánto es lindo? El usa boxeer. Es que ahí hay traje de baño y no quiere. Hay flores de voces. Papá, tú tienes que regresar a la oficina. ¿Qué huele estáñada? No, ni un coce. ¿Querías ir a buscar tu traje de baño y ya? Pero si aquí hay. Y la misma talla que él usa. Métete. Nos echaron. Mira, tía, mamá, canta en el gorrión. Mamá. Cante. Mamá, mentira. Fue el gorrión que se quedó. Qué maravilla. Y el alpite que me daba. A ti me parece que amaba. Lo bueno. No, no, no. Nuro. No vuelvas a buscarte. No, no, no. No, 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 no. Tengo nada que date. Tu lugar que se quedó. Ayer los cortes. ¿Me dieron cuánto ojo? ¿Me dieron el gorrión? No, 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 no. No, no. No, 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 no. Nada controlizado Nada controlizado ¡Mira! Las besos no a la mano ¡Mira! 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 ¡Qué perfección de qué! Y el grillo ¡Vamos a ver el grillo! ¡No lo muevas! ¡Qué bello! ¿Qué hay? ¿Es anaranjado? Se me perdió Se me perdió la cámara ¡Ay Pepe Grillo! Pero está perfectamente parado como los grillitos ¿Es anaranjado? ¿Sí? ¡Es un fotomón! ¡Para el canal de Cristi Andrea! ¡Salud! ¡Ay yo soy sus fans! ¡Sí tío! ¡Baja tío! ¡Baja los dos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Negra! ¿Unas palabras de Mari? ¡Dos! ¡Dos! ¿Qué te hablaste con el alcalde? ¿Qué? ¿Con la qué? Que te consiga un español bien bueno. Y el alcalde de ellos. Que esté bien bueno. Si no está bueno, no importa. Lo bañas, que den oleo. Qué bueno es ya culo, pero tú lo bañas. Que te casas para que te den la ciudadanía. Muy bien. Después lo botas para el carajo y haces lo que te dé la gana. Te cortes toda Europa. Muy bien. Pero con papel. Eso sí, y me mandas un pasajito para irse a visitar. Pero bueno, con C. No, María, que se case con la amiga porque allá se está en matrimonio. Ah, también. Sí, para que no se le jose, pero se están de rosa. La gente se casa de viajar porque mirá Jesús, el hijo de Maribel. Se salió del trabajo porque te quedaba vacía de andar. Ahora primero te casas con C. Sí, claro. Abuela, tú puedes ser tan amable de decirle, María Alejandra, abuela. ¿Por qué me pasó a Europa? Jesús tiene pasajos. Dile, te deseo todo lo mejor, te quiero mucho. Dios te bendiga. No, María, no te he hecho. Abuela, para que quede grabado. Que manos flotas. Abuela, ¿qué te cuesta? Los dos. María, ¿qué comienza? Abuela. Los tres. No, pero Marisa quiere llevar un recuerdo tuyo. Dile a... ¿Ya? ¿Ya? Todito. No, 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 no. Hasta que el día me le doy un saludo, pero tú. Hasta Andrés. O sea, su abuela, la más importante de aquí, no va a decir nada. Se siente bajo presión. Bajo presión. Mira, escúchame. Repite después de mí. Si la grababa, en sola. Este... Abuela, repite después de mí. No quiere. ¿Atrea? Es la marca que no se aprobó la abuela. Yo sí. Ay, lo puedes... Bueno, si tú casas con mujer o hombre, lo que sea, que tenga una parada. Porque ella le da una grima. ¿Qué pasa? Ella, se fue con baña así, ¿cómo te va? Andrea la bolla loca, se ha encontrado un guarda tele. Ella es cariñosa, pero la ve fácil, lucita. Yo va a bañar con una gendilla. Pero cuando era un esternico, iba a ser el amor. Yo me metí en un cine en verano y me tuve que salir. Porque respiraba por la boca y ya me sabía la boca mal. Es horrible como huele. Estamos poniendo la navidad, un primero de noviembre. Estamos un poco atorados. No, bueno, así yo aprovechaba y ponía la navidad de una vez. Sí. Qué tiempo, tengo un tiempo libre. Ya me pica la mano. ¿Por qué será que esto siempre pica? Bueno, a mí me encanta. A mí me encanta cómo quedan las manos. Me está quedando el ingreso de ella. No, tenemos que ir a comprar unas cintas porque nos vamos a enseñar a hacer unos lazos para el arbolito. Porque los necesitamos, porque los que siempre ponemos están corrientes. Este arbolito es un arbolito apártico. ¿Eh? Este ya te dice todo lo que tienes que hacer. Te dice dónde va cada ramita. Aquí en Venezuela es muy, 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 muy raro que alguien ponga un pino de verdad. Y aquí en Margarita, bueno, más raro todavía pues. Si acaso pones tu palmarita. Deberíamos modernar la colmera bebé de allá afuera. Verdad, la de mata cuerpo de enanos que no te creció. Según mi mamá sí creció, pero según mi mamá no. Pero mi mamá también es gigante. Te voy. Pero mi mamá es el segundo piso. Aunque nos faltan dos cabras. Es que las otras son muy difíciles. ¿Qué cuadras vieron? ¿Saben qué? El año pasado nosotros, fue que mi mamá empezó a ver youtubers y tal. Y saben qué? Casi todo el mundo compra las velas en Basta Body Works. Bueno, mi mamá se fue a la tienda y compró esa mini velita que está ahí. La vela fue exageradamente cara porque como saben aquí en Venezuela todo es carísimo. Porque está valorizado pero no ganamos en dólares. Pues la vela no huele a nada. A nada, a nada. O sea, no olía el año pasado. Es verdad, no olía el año pasado. La acabamos de aprender y ahora sí huele. Entonces ya descubrimos. Está guardada un año para que empiece a oler. Exacto. Funciona después del año. Si quieren velas, cómpralos y el año que venden les van a funcionar las venezolanas, ¿no? Quizá la lengua sí funcione el mismo año que los cómpralos o algo así. Pero bueno. Bueno, ya estamos terminando de reconegar el arbolito. Está cada uno de ellos. Y la casa es un desastre. Sí, sí. Yo no voy a recoger. O sea, recoger un desastre. Recoge crisis porque yo es por el que me invento. No es por mí nadie pone a nadie en esta casa. Yo tengo clases. Yo qué? Yo hacía estudio. Ah, sí. Porque yo no. No. Se siente tan real. Se siente tan real. Amés. 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 Me siento malado por una vida. Maté, jajal. Y me voy a quedarme en el canal, sí. Porque vamos. Porque después si te ven ellos, no se salen del canal. Sí. O si te ven ahí. Y bueno, terminé. Andrea ya me abandona. Como siempre ella al final me abandona. Ya. Estoy haciendo lo que tengo en retoques. Está siendo frío. Está mi mamá. Acaba de llegar. Listo. Bueno, hoy es 24 de diciembre de 2016. Y es la primera Navidad que pasamos solitos, solitos. Los cinco solos. Pero eso no nos quita el espíritu navideño. Aquí tenemos los regalitos. Ande, ve a tomar a mi abuela para que me vea el espíritu navideño. Aquí los azules son los míos. Los rosados los de Cristi. Este es de mi abuela. Este es de mi mamá. Y este es de mi papá. A ver, vamos a ver cómo nos preparamos. A la fiesta nada más hemos llegado Cristi y yo, por lo que veo. Yo fui la primera en llegar. Yo invité a las siete de la noche y bueno, nadie llega. Aquí está la mesa servida ya. Esperando, van a comer allá acá con pan de jamón. ¿A qué no se vistearon? Van a hacer un pondido de chocolate. Y vamos a ver por acá. ¿A qué no se vistearon? Abuela, la fiesta era a las siete. Son las siete y cinco y tú no te has vestido. Te me haces el favor y te me pones un pantalón, una camisa y unos dientes. Me haces el favor, abuela. Abuela, por favor. Váyate que me iba para cerrar la puerta porque tengo frío. Bueno, vístate, abuela, que ya vamos a cenar. ¿Y quién prendió la luz por fin? Yo la acabo de ir a prender porque ya la fiesta empezó. Yo como que a las cinco, a las siete. Bueno, vístaseme, por favor. ¿Sí? Se me eché una pinturita. Abuela, Cristi. Creo que a mi papá también hay que mandar la vida. Cristi, sacale la ropa, por favor. Vamos a ver. ¿Mi mamá? Creo que no. A partir, o sea, a partir de ahora o a partir de después. O que siempre nos vistamos tú y yo combinadas. Tipo tradicional, 24 y siempre. Cuando estamos juntas. Ajá. O si no, comprarnos algo de Navidad a proponer, no nos todo lo indicamos. Estoy de acuerdo. ¡Llegó una invitada! ¡Sí! Mamá, tenemos un problema. Nos embarcó una de los cinco invitados. ¿Cuál? Aquella. No, pero seguro que está allá de ella. Anda que se vista, mamá. ¿Mi papá se está vistiendo? No, se va a pintar. Yo no convoqué a las siete de la noche. Son cinco invitados. Ya va. Llegué de primera. Son cinco invitados. Cinco. Y no pueden llegar a tiempo. Mira, ya va. Que acabo de hacer la foto más porno de la vida. Para 31 me voy a poner vestido. Mira, acabo de hacer la foto más porno del mundo. Bueno, me raya. Mira, que te iba a decir yo. Que... Que hicieron iguales ustedes. Sí, a propósito. Que yo te iba a decir que son cinco invitados y no pueden llegar a tiempo. De verdad. Ahí se ve el imputualeal venezolano. Mira. Desde que le hicimos 14 de la ropa que... Ah, mi abuela. Ay, chica. O sea, fue el que... Tu invitada a quien vito. Llegó otro invitado. Bienvenido a nuestra cena de... Y el de tu perfume. Mentira. En el video. ¿Y por qué yo de eso? Porque tú vas a tomar whisky. ¿No? ¿Qué quieres vas a tomar tú? ¿Vas a tomar sandía? Ah... Bueno, yo no sé porque... Mucho dice con poner la mesa... Mira, papá. ¿Tú quieres comer comida o fondue? Ok. Hay que calentar una hallaca. Es la verdad. Exacto. Nosotros te vamos a ver comer. Yo quiero probarlo. Ok. Se calientan dos hallacas. Y... Se calienta un poquito el pollo de jamón. Y ya. El pollo de jamón no se calienta. Si se echó perfume, se echó el leve. Antonio Banderas. Se agregó a hacer un besante. No, se va a poner el besante. Para que saliera elegante. Y aquella se está emperifollando, chava. Se agregó a ponerse en la cabeza así. Se agregó a meter la cabeza así. No, se va a poner las matrimonias civiles. Yo que juraba que... Que se iba a vestir ya. Se está maquillando, poniendo cercillos, poniendo dientes. ¿Cuál es la de la maquillosa, sí? No, se va a ponerse en la cabeza así. Mamá, bueno, mire. Estamos enseñando a mi abuela a tomar fotos. Tú le agarras duro. Pero... Y... Mira, mamá. Tú contas de camisa. En un toquecito nada más que no empujas. Y le das. Nada más que un toque. Sin que se le mueva mucho la mano. Trata... Bueno, estamos esperando a mi papá para dar unos presenticos. No, 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 no. No, no, no. Vale, abuela. Bueno. Como el 24... Ah, no, hay que brindar primero. Brindemos. Bueno, brindemos. ¿Por qué brindamos? Para el nacimiento del niño Jesús. ¡Ay! Ah, pero me dijo que es para... ¡Ja, ja, ja! Yo sé que estábamos un año tarde. Ajá. Bueno, lo que le hagan a la copa. Cada uno tiene que decir por qué brinda. Yo brindo porque estamos por lo menos los cinco juntos. Pero yo tengo un poco de cuento. Y... Mucha salud. Abuela, ¿por qué brindas tú? Por la salud y la propiedad de toda mi familia. Mi nieto, hijos, mi nieto, muelas, ¿Y todos? Todos mis familias. ¿Mamá? Hay mucha salud. Yo brindo principalmente porque... Por la salud de toda la familia. Que no ocurren cosas malas. No se pierden también. Mira. Corto, corto. Resume, resume. Es que me he dicho que yo voy a pensar lo que yo voy a decir. Yo brindo porque pasemos el resto de las navidades todos juntos. Ah, Dios. Que sigamos juntos, no solo por navidades, sino por toda la vida. Amén. Y Dios. Bueno. Y que por... Básicamente, de verdad, porque esta unión familiar permanece para siempre y que se agreguen los demás también y que el año que viene estemos todos juntos. Y yo... Y yo brindo porque no nos sigan abandonando. Somos cinco, la dama, y nos quedamos solitos. Por favor, regresen todos los demás y salud para todos. Salud. Salud. Lo más importante. Salud. Por salud. Por toda la familia. Por toda la familia. Y... Que se vayan de gobierno, por favor. ¡Mamá! 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 Ok. Entonces. Bueno, vamos a empezar con... Para no romper la costumbre, vamos a darle un regalo a cada uno de la familia. ¿Me hemos pensado un regalo? Bueno, si no lo vamos a aceptar. Tú eres la primera porque es en orden de edad. Este es tu regalo. Ya a mi mamá le he vistado a lo abuelo. ¿No lo vi a mi? ¿No? Desde que estaba sentada ahí no lo viste. No. Ve tu regalo, ve tu regalo. Me he visto medio espeñado en esto. ¿Te gusta ese regalo, abuela? La foto, la foto. Dame esto. Tómale una foto. Espérate, mamá. Pa' ver, está buena esa caja. Miren, no me... No compraron una sucina. No, no. Miren, no me va a llegar a morir. Mira, sonríe. Sonríe con tu regalo. No, pero... Espera. Eso. Y aquí, aquí, aquí. Sonríe aquí que no avisa la cámara. Gracias. Mamá. Mamá. Mamá la he visto con los másteres. Viene el segundo abiego. Así que... De parte de... Ellas... Ellas colaboraron. Ellas dos colaboraron. Póngale dos, yo te regalo ahí. Abuela, pero... ¡Eso! 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 Te la compramos... Eso te la tiene que poner cuando viene el cumpleaños. ¡Eso! O el 31. Te la compramos porque no justo. Nada, las depositaron y nos dicen que ya se son parecidas. Pero es XL. Es parecido. Es para sophisticated. ¿Eso te va a quedar? Ay, espérate, me voy a quedar. ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas? ¿Ya estás en 2XL? No, no. Vamos a ver. Igual todavía se puede cambiar. Claro, si no te va a cambiar. El problema es que dan esa, ¿no? La, 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 la partura no lo he jugado. Bueno, pero te la tienes, ¿no? Exacto. Sí, no, no. Pero, pero, ¿te gustó, no? Eh... Es que los cuadros son, el tipo de cuadros viejos, y es más larga. Es que es igualita a la que te compras. Es igualita a la de... Bueno, no sé. Hay que buscar la calzura. Y el traje de baño. ¿Qué es? El traje de baño. Pero te lo tienes, ¿no? Por esto lo veamos. Ajá. Mi mamá. Mi espécie de baño. Es mi mamá. ¿Eres mi mamá? Mamá. Su regalo. ¿Quién seas? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Así no salen los regalos, no salen como mi papá. Un baño. Pero léelo. Lo tienes que leer en voz alta. ¿Si lloro? Me vas a llorar. No hay más nada. Ajá. Banco navideño. Fecha 24 de diciembre de 2016. Páguense a la orden de la mejor mamá del mundo. La cantidad de 150.000 maníbares fuertes. ¿El fuerte no? Cláusula. ¿Qué digo? Debe ser candidato en los próximos 10 días, bajo la supervisión de sus hijas. No válido el centro comercial. Son muy raros. Pero bueno, muchas gracias a los tres que están formando ahí. Pero... Y no lo tengo que gastar en un centro comercial. ¡Ah! No, a ver, el próximo día lo tienes que gastar. Ahora venimos nosotras con otro niño de su... ¿Uno tú, uno yo? Ajá, ¿los? ¿Uno solo es mío? Esto es un detallito, un detallito que le está dando su mamá. Y gracias a mi papá que le está dando su regalo. Su regalo de su papá se lo dio en efectivo. En transferencia. ¡Ay! ¡Me comprado mi polvo! No vale, pero destapa y no adivines. ¿Pero qué? Me compraron mi polvo, chica. Ajá, te tomo. Uno. ¿Yo qué será esto? ¿Qué será? No, mi mamá ni para mí que me notó ya desnudándose. Estás desnudándose en la cabeza. Estás viendo todo muy íntima. Y la vamos tomándose ya las chuchorías. ¡Wuay! ¡Lo que yo quería! Estás pegando en el polvo. Yo pensaba que me iba a ver con todo el polvo. No, da loca. Ahora, ¿qué es el polvo que le compran? Sí, claro. Ahora, ¿qué es el polvo que le compran? A mí un polvo. ¡Oh! ¡Una zamba! ¡Uuu! ¡Una zamba! ¡Una zamba! ¡Una argentina! ¡Y un bonibomba! ¡Muy bien! Estoy muy emocionada con el video. ¿No puedo abrir? Sí. ¿La compran allá un grande? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Sí la compran aquí, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Volvieron a hacer el ciclo! ¡Pero por qué! ¡Qué casualidad que destaparon el mismo! ¡Ok! ¡Ah! ¡Este! ¿Te la cambiaron? ¡Te la cambiaron! 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 ¡Espera! ¡Yo creo que no tengo un rinfo! ¡No! ¡Yo creo que no tengo un rinfo! ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ah! ¡Una vibriblende! ¡Ja, ja! ¡Mam! 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 ¡Qué! ¡Espera! Esto es una boquita de maquillaje muy buena! No, 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 no. Mi mamá ya esta aprendiendo en youtube. ajá! ¡A ver! Les tapen el mismo las 2 al mismo tiempo. ¡Esta! Me voy a comprar todo esto para que se siente. ¡Una, dos, tres! ¡Cuando fui a buscar más fritas! ¡Aay qué fritas! Me encantó, me encanta. Me hacía falta. A mi también hacía un buen día de cuarto. ¡Miren! Un batuña chiquito. Esta chiquita. Para hacer seis manos y pies. ¿Y qué es esto? Una lima de cristal Yo no sé Me ha oído por ahí la lima de cristal Ahora este Este es tinta de maquillaje Sí Un rímel Un rímel Un ampolle ¿Una qué? La ampolla con el pelo ¿Cómo sabías que yo quería y no lo habías hecho? Que me hagan esto Esto está así planchante Gracias a la ampolla Imagínate Oriana, gracias por el dato No, es que yo tengo más sentida Es que te va a desilusionar más entonces No, pero estoy en poder Ya me he quedado ¡Ah! ¡Los va a quitar maquillantes! ¡Los va a quitar los maquillantes! No, pero está muy bueno, muy útil Se agradece Sí, se acaba Que la tenía aquí Porque tú como toalita de maquillante líquido ¿Lo que es? Toalita de maquillante Toalita de maquillante Esto yo sé que tienes Porque encontramos la bolsa ¡Ay! Con razón No, que ustedes no se pueden Andrea Yo sabía que alguien me había sacado esa bolsa de la gaveta ¡Ay! ¡Volvimos a comer con mamón! ¡Ay, qué río! Yo no sabía ¡Yupi! ¡Gracias! Me gustó mucho, mi niña Eso fue mucho mejor También me gustó De verdad Muy útil Bien administrados los reales ¡Qué tan chupeta! ¡Qué enamorada! Yo te lo arregalo Mira la carta Bueno mamá ¿Qué fue lo que más te gustó de tu caja? No sé Todo ¿Todo? ¿Qué es lo que te vas a comer primero? ¡Coco lácteos! Eso fue Andrea Andrea Se compró tu parte Cristi Se compró su parte Yo te compré mi parte No, y eso me lo diré Que no me regalaron Pero no te regalamos Tú me tienes que dar ahí Mira, no me contesta Bueno Bueno, mi se Se me olvidó Cómo se para Maneja esto Chicas Aquí hay de este Ajá No Ah, viene 31 de diciembre del 2016 Aquí está la mesa servida Ay, bueno ¿Qué les puedo contar? Estamos solos Estamos nosotros cinco solos Como el 24 Igual que el 24 Espero que el resto de la vida Lo podamos pasar nosotros cinco Pero también Con los demás Con los demás Que nos hacen falta todos Este Esta es la cenita de hoy Ya va Ya no te puedo Sí Por favor Un rico pastillo Con unos Llatanillos Unas cacaditas de plátano Y Un pan De Jamón Por aquí tenemos A mi papá Con su nuevo look Hecho por Cristi Cristi Que hoy se dedicó A peluquera Va a dejar la ingeniería Y va a meterse A estilista Y solamente falta La invitada Que siempre llega tarde Mi abuela Aquí tenemos la mesa Cada copita Con sus 12 uvas La servilleta Los cubiertos Mamá Enseñame a mí Andrea Aquí estoy Sin calcita Y ahí viene La invitada De honor De honor Se puso su camisa De mil bolívares Este sí Mil bolívares Hace como tres años ya Que eran Era plato Para eso se ve Como cernigo Cierro Tío Hola Y Ya Ya cenamos Ya lo que queda Son los retazos Estuvo muy bueno el pastiche Ya nos vamos a acostar Porque quedamos Por ahí Por ahí Por ahí Bien Y salió Yo me voy a dormir Y te aparta Tú Toda esa Y tú Este no va a faltar Mucho Mira Hay que hacer Como cuando uno era niño Y que anda a acostarte Y te levantamos Cuando faltan 10 minutos Cristi Vamos a Promete No, no, no Quiero que tu papá Se comprometa Aquí Dentro de las cámaras Que va a ser simpático Este año Por favor Siempre Estás esperando Estás esperando En esta vida No, no Yo no Vas a ser como Marianela Estoy al borde De verdad Lo digo públicamente Andrés me trata mal Todo es una contestación Todo me lo quiere dirigir Contestación Contestación Eso se lo pegó En español Crisi No, yo no voy a Abuela Yo tampoco Andrés No, yo tampoco Bueno, ¿qué quieren que Yo puedo decir Todo lo que Queremos que nos cantes Una canción Quiero que vean Estamos en el año 2016 Esperando el 2017 La crisis de este país Ha sido tan tan grave Que estas son las uvas Que compré para este año Y es el tamaño De las uvas Mínimas Tuve que comprar Uvas nacionales Porque les importaba Pero eran mejor Estas son mejores Porque así te cae En la ropa En la boca Pero con el tamaño Que tienen Además tienen pepa Ok Abuela Por favor Cántanos una canción Del cuarteto de españoles Que estás escuchando hoy Ya se me olvidaron Cuáles eran No Ah, yo te puedo decir una Este Los zapatos Ay, yo también Llego Isayel Llego Isayel Hola, Iken Mira, Iken Se queda todo Pero es Iken ¿Cómo estás? Ni ni tú ¿Cómo estás? Ni a mí Las pelocotas Ahora Como buen 31 de diciembre Del año 2016 Jugar dominó Bueno Ya hemos hecho de todo Un poquito de todo Cenamos Llego Isayel Jugamos con Iker Jugamos cartas Esta mañana Hablamos Comimos Cristi perdió Perdió el glamour Ya perdí las tetas Ya me ha perdido todo Abuela Abuela Dime que me quieres Por última vez en el año Dímelo Por última vez no Por primera vez en el año Abuela Te quiero Andrea Mucho Yo también Tocita Con toda mi alma Papá, dime que me quieres No, dime te quiero hija Te quiero Mamá, dime que me quieres Mamá Te adoro con toda mi alma Cristi Te amo hermana No, que me quieres Te quieres Ajá Bueno, vamos a jugar Ya falta exactamente Cuatro minutos Para que llegue el 2017 Aquí está mi papá Destapando champaña Mi mamá bajando deseos Los pasaportes Sí ¿Quién quiere el pasaporte? No ¿En el bolsillo? No tengo bolsillo No tengo bolsillo Cristi Sacando una maleta Miren Ok, o sea ¿Por allá? ¿O viene por allá? ¿O viene por allá? No 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 Anota ahí Primera copa Señores Falta exactamente Dos minutos Mira, ya tendieron por allá En Orlando Ay, ahorita Llamando por el fin Saluda Hola Opa Guillermo Queda un minuto Queda un minuto Alguien tiene Estoy llamando por el IPA Má, pero Estoy llamando por el IPA Ahí no va a servir también Falta un minuto Mira, ahí lo están diciendo Creo que ya Contemos nosotros Contemos nosotros Ajá, ya Ya son las doce ¿Cómo que no? 11 y 59 Ok Pendiente Ya casi Ya casi Ya falta poco Falta 11 y 59 Ya tenemos pasaporte Saluda, salud Hola Feliz año Mira 3, 2, 1 Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Los extrañamos mucho Chao, feliz año Feliz año Feliz año Feliz año ¿Y dónde está Lice? Ya ves que vamos a hacer recorridos con la maleta Y el pasaporte Feliz año ¿Esto es una mía? No, esto es una mía No, esto es una mía No, esto es una mía María que está chingando Ay, yo la veo chingando Ay ¿Qué? Feliz año Feliz año Chao Vamos Mamá, la maleta La maleta La maleta Ya yo terminé mi deseo Ah, no, están lentas Yo voy a sacar mi maleta Porque me voy a llevar poco equipaje Mira Vamos a salir junto con la maleta Porque si no Ya, ya yo salí Pero para la puerta Ah, pero para la puerta nada más Para la puerta nada más No, un año tú Era la única que tenía maleta Y viajamos Así que vamos Ya, mamá Que no me terminó Mamá Esa cosa que tenía 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 Pero eso Todas estas copas Están quebradas Corre, chama Que nos vamos a ir Ya para diciembre Si seguimos así Mamá Vente Está tarde Feliz, está tarde Vaya, vaya Tarde el aeropuerto Ya, apunto Quédate Dicho Es lluvia, ¿no? ¿No? ¿No se mueran? Mamá ¿No vamos? Pero mamá Corre aquí Da vueltas en circo Mamá, por Dios Da vuelticas aquí Ya Fuego artificiales Deben, esos son los multimillos Que tienen Para los juegos artificiales ¡Ay! 2017 Bueno, comenzamos El 2017 Andrea va a empezar El año Tomándose su primera Copa de champaña Y la única Y fondo blanco Una, dos, tres Ahí va ¡Uy! ¡Salud, Andrea! ¡Mucha salud! Les deseo a mis hijas Que se les cumplan Se les cumplan Todos sus sueños Que logren Todo lo que quieren En la vida Amén Igual ustedes Principalmente Que tengan mucha salud Y sean muy felices Y mi abuela Al día El 2017 Recibiendo Capures Ay, aparte un plato Empezamos el año Con un plato menos De la vajilla De mi mamá Que tenía 40 Y casi 50 años Y me enteré Que era mi herencia Ahora se me dejó Que quedó mucha Pero ahora Está lanzando Un plato muy bien Ya ponemos El plato aquí afuera María Que veis Dale Vamos a ver Cuánto tiempo llega Ya Para que colocan El tequito nuevo De la casa Bueno Se ha ido El 2016 Andrea Un mensaje Para Fabricio Que está por ahí Feliz año Con Chuchuy No, fe Vos el 3 Te voy a llamar Gracias Que noche tan preciosa En la noche De noche El día Todo día De alegría En esta fe Sanatán Que nos sentimos amigos Que esta noche Te acompañan Que saludan y desean Mucho de felicidad 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 Yo por si Te deseo Y el viento De luz Este día Todo lleno De alegría En esta fe Sanatán Y que en la luna plateada Y que es un mundo Para ti Para ti Que es más Dios Porque pase Un cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Ni cerveza Ni whisky Ni vodka Ni vino Este año Si cae este gobierno Ay mamá Ya lo empabaste Ya no se va a ir este año 2017 2017 No No El 2017 No La bruja de Guatemala Guatemala Miren La gente ahora que no quiere elecciones Tampoco Si no es que se vaya maduro No estoy de acuerdo Yo no entiendo a la gente No estoy de acuerdo Yo coño Primero Actúa y a tu gobernador Métete en tu gobernador Y después empieza a gobernador Yo lo que no Yo no entiendo a la gente Yo lo que te discutí esta mañana Que no estoy de acuerdo Estas mis no me van a Bueno estamos en la semana santa 2017 Estamos en crisis Estamos ahorita en marchas Estamos haciendo marchas Estamos haciendo concentraciones Lo que pasa es que nos vinimos A bañar un ratito por acá A todas Pero ahorita estamos aquí Bañando un ratito en la piscina Porque tiene mucho calor En serio O sea yo he ido a todas las marchas Todas las concentraciones Todas las manifestaciones Y esta vaina no se termina de caer Cristi está hablando Que milagros que le quiere Que le corte el pelo Cristi haz un resumen de tu vida En 5 minutos Te cae en escalera Eso Cristi tiene Le falta un trimestre Para graduarse a la universidad Tiene 22 Tiene 22 Ya va hasta a punto De cumplir 23 Hoy es Hoy es Hoy es que 17 Hoy es 17 Estamos empezando a abrir Que día es hoy Hoy es 9 Hoy es 9 de abril Cristi cumple 23 años Este año 23 Andrea cumple 21 El año que viene Acaba de cumplir 20 Este Que les puedo resumir Cristi Este Tiene pensado Hacer una pasantía En Bogotá Colombia Vamos a ver Si Dios quiere Se le da Y después Piensa quedarse Allá en Bogotá Para vivir Allá su vida No sé Si más adelante Se vaya a vivir Para los Estados Unidos Milagro Hoy fue Hoy fue para yoga La vida de Milagro Te la puedo resumir En 5 minutos No Esto es un experimento Voy a resumir la vida De cada quien En 5 minutos Milagro Ahorita está dedicada Al yoga A los ejercicios Físicos Está metida De lleno En el gimnasio De allá De Ratán En el palestra Para no caer en depresión Porque Guille Está ahorita viviendo En Orlando Y Milagro Le hace mucha falta A su hijo Pero No, no Una mujer echada Para adelante Solamente está esperando Para conseguir la marihuana Para meterse En su pito de marihuana Y para superar Todas estas depresiones Que le ha causado La distancia Este señor Que está aquí Que ustedes ven aquí Con el pelo blanco Este señor Me está haciendo La vida de cuadrito Se porta pésimo Dice que la vejez Daña a la gente Pero yo no sé Que me espera Me está invitando Futuramente Para un viaje a Europa ¿Tú qué crees? Que no está bien Totalmente Pero Oye Falta todavía años ¿Años? Vamos a ir para Europa Si Dios quiere No sé Cómo voy a sobrellevar Aquellos momentos Por allá Cómo se irá a portar En el apoyo En el apoyo Ya les contaré Yo grabaré En video Para que vean Todo lo que me hace ¿Te quieres ir solo? Bueno Si te quieres ir solo Me puedes mandar Para otra parte No Ah bueno Todo lo tuyo es mío Lo mío es tuyo No me vas a dejar por fuera Andrea Tiene ahorita Como planes futuros Graduarse Próximamente Dentro de un año Tiene para graduarse Dentro de un año Si Dios quiere En administración de empresa En la universidad Reconocida Del estado Nueva Esparta Unimar Universidad de Margarita La Pichi Está cumpliendo Ayer Sí Y después Tiene como plan De salir del país Porque realmente Este país No se puede vivir Como ya todos saben Tenemos 20 años Diciendo lo mismo Pero ahorita Estamos en una crisis Humanitaria Y Andrea Tiene pensado Irse Al país De Buenos Aires El país De Buenos Aires Como Maduro El país Argentina Capital de Buenos Aires No sé a qué parte De Buenos Aires A Córdoba A Bariloche Córdoba ¿Es Argentina? Sí Bueno Estoy hablando De Argentina Estoy hablando Ustedes como saben Ya Ya ustedes saben Que la Expresidenta Kirchner Está siendo enjuiciada Y parece 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 que la van a meter presa Y le van a quitar Todos los bienes Tú te quedas Ahí para Argentina Y ya está Para Bogotá Y ya está Para Colombia Son las 1 y media Ya Aquí está mi hermano Y yo empecé A las 12 Qué horror Tiempo que toma esa baña Pero usted salió A las 10 y media Digo que ya iba A prender los carbones Y no llegó Y no lo prendió Bueno Le voy a resumir Los 5 minutos La vida de José José Mi mamá Si no está Mi mamá Mi mamá Dile a mi mamá Que la atienda Namaste Milagro Ya está En su clase De yoga Ha aprendido Un nuevo Idioma Bueno La vida de Fabricio La vida de Fabricio No la puedo resumir Porque Realmente Todavía no lo conozco Mucho Solo que Fabricio Se levanta gente Por ahí Extraña No, no, no Estamos en estudio Aquí ahorita ¿Qué? Mira, vaya Están grabando Bueno Mi mamá Está por allá Jugando a la maquinita Pero la están llamando Pero no oye No la puedo enfocar Mi mamá No oye Nada Nada Mi abuela O sea Nos bajábamos Gritando Y ella no oye No, allá adentro No se oye eso Bueno Ahora Después de haber Hecho un resumen De cada una De las vidas De esta gente De mi familia Voy a hacer Una entrevista Cristina Elena Betancur Macero Dime ¿En qué me equivoqué? En todo lo que dije Ahora vas a preguntar ¿Qué te equivocaste? Ahora quiero las opiniones De propio Está perfecto Pon el video Y te darás Triángulo ¿Tú qué dices? Pon el video Y te darás No, yo me sé perfectamente Lo que dije Sí ¿Qué dije? No creo No sé Habla tanta paja Que te voy a parar Quiero grabarte Porque en todos los videos Sales regañándome En todos Mira Mojate la cámara Quiero que quede aquí grabado Para tus futuros nietos Bisnietos Cómo me hablabas de mal La dulzura de su abuelo Sí Este personaje que está aquí Veanlo todos Lo voy a mandar Para Estados Unidos Para los que viven por allá Para que vean Lo mal que me trata Háblame ¿Qué te pasa aquí? Dime Queda tranquila Demuestra lo que tú eres Al que no te conozca Bueno De una personalidad Andrea Dime tus planes Que ya yo los dije Para ver en qué me equivoqué Silencio total No tiene planes No tiene planes No tiene planes Verdad que no Mira A lo mejor de que yo me vaya Por no estar en el carnet de la patria Y no me dejan salir del país Ni Dios lo quiera Te vas en la canoa Que tiene milagro allá afuera Pero allá adentro Allá adentro ¿Qué te digo? Viste que sí te equivoca No, la mato Mamá, ¿por qué? No, no le dan comida No, no le dan comida No, no le dan comida No, no se puede montar en el autobús No te creo No, no le dan Montarse en el autobús No, no le dan A eso hemos llegado Nicolás Maduro Ustedes la tendrán que pagar Todos, todos Lo que nos han hecho Todos Lo que le han hecho A la pobre Venezuela ¿Qué haces? Botellas ahí Entonces, ¿cómo quedó la comida? Espectacular Todo bueno Las tortas Las tortas El brownie quedó muy bueno Las tortas fueron algo El postre Fue lo mejor de todo Lo mejor de todo Excelente Vale, gracias Se juro todo Tío, yo defiendo tu carne Y el café Que lo ve maravilla La carne Me viene todos años La carne con el descuidito Que me eché con Juan Se me secó Bueno, al que le guste Termino medio A mí me gustó Pero como a mí me gusta Gracias A mí, pero como no como carne No te como Tú, Rocky ¿La carne estaba buena? Lo mejor del almuerzo El café El café El café Claro ¿Tú, abuela, qué comiste? A mí, a mí no le pregunte, por favor ¿Qué comiste? Porque hoy está No le gusta la carne Ah Te toque Lo mejor fue la torta bojoto Que quedó un poquito aguada Pero fue la abuela Voy a prenderla Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Cantar cabrabo que o jugar dominó? Ah Nada No Ajá Te equivocaste No, ¿qué? No, ¿qué? Ella está Dominó Dominó La chinga, por lo cual ¿Qué? Ustedes pueden cantar Y cuando yo regrese del yaque Porque acuérdense que tengo que ir para el yaque Este, jugamos un hecho ¿Jugamos para el yaque? Cuando tú regreses del yaque estamos jugando todo yaque Yo me quedo jugando dominó y germán va No existe un momento No existe un momento del día Que no pueda faltarte de ti Muy lenta El mundo parece distinto Mira cómo va la canción No, la canción no tú Cuando no estás junto a mí Ya me voy a decir mirada Ya tengo aquí ese micrófono Por eso es que la negra gana Si no lo escuchas tú ¿Qué es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios De la sol y de la estrella No pongo en la distancia Amadares hoy como siempre Si encuentras un amor Le recomienda Y sientas que te quiere Más que a nadie El menudo El menudo Yo salgo a mi de la vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la calle Y me iré con el sol 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 Bueno Estamos haciendo un juego Salió Zulay de primera Va a cantar despacito Toma Zulay Ya lo tienes Va a cantar parada Sentada Como te sientas cómoda Puedes hacer coreografía Y todo Puedes bailar Sí Y bailar Y limpa Coño Es difícil ¿No te bailamos? Uno Dos Aquí está el core ¿Cómo? El ¿No? 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 Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Pues pasa el coro Muestra mi camino que yo voy ¡Ja! 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 Quiero acercarme y voy armando el plan Solo comenzamos a tener el pulso ¡Ay, ya no había visto! ¡Esta a la tarea! La gente va a dar un malo normal Todos mis sentidos va quietos ¡Viva el pie! Te va a terminar sin ningún apuro Despacito Quiero retirar tu cuello despacito Déjame que te voy sarca al oído Para que te quede más amigo Despacito Quiero desnudar a través de mi espacito Vivo en las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo como un maravilloso Quiero ganar tu bebé Quiero hacer tu ritmo Quiero hacer tu ritmo en mi boca Tu lugar favorito Favorito, favorito, baby Quiero repasar tu palabra en peligro Para provocar tus ritmos Eso, eso... Es rica, su laita, es la más erótica Y... ¡Elostro! ¡Mamitas! ¿Sos papelitos? ¡Mamitas! ¡Palo león! ¡A dónde lo saltaste? ¡Mamitas! ¡Pale, dale! ¡Sozco! ¡Sozco! ¡Sozco, el sotetito nos vamos pegando! Poquito a poquito Cuando tú me besas Por esa desveta Tengo que mi marido Por esa desveta Pasito a pasito Suave a suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que se vea belleza Que se vea belleza Que se vea belleza Que se vea belleza Muy bien Erótica Erótica Mira Si se vea la cosa Si se vea la cosa Si se vea la cosa Como el diálogo Despacito Quiero desnudarte a besones Quiero las paredes De tu laberito Gracias por tu cuerpo Todo un manuscrito Aca provocar tu cito Milly Milly Próxima participante Vamos a hacer Una de las de Puerto Rico Para que la zona Que llegue ahí Bendito Para que mi sello Se quede contigo Pasito a pasito Suavecito Suavecito Milly A ver, a ver ¿Qué es la que sello? ¿Vas a mi canta? Ya, mi amor ¿Estás grabando? Bueno, la mañana está una Y cuando se le ha dado A ver Bueno, la próxima participante ¡Milagro! ¡No me peguen esa cámara! ¿Qué es? No me peguen esa cámara No me peguen así ¿Se lloran? ¿Qué es eso? ¿Se lloran? Ay, qué bello ¡Se lloran! ¿Vas a cantar de inglés? ¿Cómo te veo ahí? Ya te subí ¿Qué es eso? ¡No me pego! Dime otra, ¿fue? Está muy alto, papá. ¡Y! ¿Qué canción que es esta? La participante escogió otra canción porque no pudo con la primera. No la pude cantar, no la pude cantar. Una canción como la española. ¿Esa es? ¿Quieres cantarlo? Ah, ese es fácil, Milagro. Dale, esa es típica canción. ¿Esa no vas a cantar? ¿Esa no vas a cantar? ¡Esa es facilita! Dale, lee. No, cómo me duele. Yo sé que tienes un nuevo amor sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí me encontraste felicidad. ¿Qué tienes? Está bien, está bien. Alguien das que las dará como la flor como la acción con tanto amor con tanto amor me dices tú que el monchito me marchó hoy no me la sé, no, que no me la sé. Pero ahora como me duele no, que no me la sé. Otra, otra. No, yo pido otra. Otra, otra. Yo pido otra más tarde. ¡Negra! 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 No, pero te has cantado otra. Otra, otra. Otra. Una que te guste más, Marinel. No, ya se murió la ratimunda, Marinel ya va a cantar otra. No, 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 esa que se ve igual. Ay, qué buenísimo. Eso es trampa, porque Marinel se la sabe perfecta. Ya. ¿La saques 20? Sí. ¿La es como un hombre? La 4, 3, 2, 1. ¿La es como un hombre? No, esa es rata. Rata, rata. Rata inmunda, animal castrero, escoria de la vida, a defección mal hecho. Un al humano, espectro del infierno, banditas a bandija, cuarto daño me has hecho. Amar, ¿dedicado a quién? ¿Dedicado a quién? A la maria. Y a Chávez. Y a Julio Márquez. Te he hecho de la vida, te odio y te desprecio. Oiga. Oiga. Cuarta de los patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho pastelero, no siendo el más maldito, comparado contigo, se quedan mis chiquitos. ¡Bravo! ¡Woo! ¡Maldita sanguíuela! ¡Pero ya esa canción! ¡Maldita sanguíuela! Ya va, ya va, que está calentando Por tus pies quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea rompida su fin Y eso me toco en el cielo En la ruta que me cubrirá Y que Dios te lo bendiga de ti Esa dio tu corazón Y vivió en la ruta que me cubrirá Y que tú vayas por donde yo voy Tú vayas por donde yo voy Te lo voy a cantar Juana Juana, 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 tela melana Dame un bebé Y me lo acariciando tu piel Algún idiota que quiera conocer Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no eres bien con el corazón Que eres mío y sin olvido Mi amor, despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intentes no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Yo lo sé Ya me enteres Andrea, saca tu hola de la otra No me gusta Mira, tú deberías hablar así como canta Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás mejor con comodidad Aburrida entre tus brazos Pero aquí estás de otra manera, no le llego Aquí piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi asaltad 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 Y repítele Que yo soy mejor Que no eres bien con el corazón Que eres mío y solo pido Mi amor, despídete No me enteras 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 La verdad es que me extrañas tanto Yo lo sé Ya me enteres ¡Siguiente! Next No, 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 no! ¡Cristi! 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 ¿Cuál? ¿Es una verdad? ¿Eh? ¿Cuál es la bicicleta? La bicicleta ¿Cuál es la bicicleta? La bicicleta ¿Cuál? ¿Son dos mudas? ¿En Shakira? No, y es nueva, coño ¿Nueva? Nueva, no digo en la distancia ni nada Pero tiene tanta distancia Dale, voy a probar A mí me gusta la nación A mí yo lo modesto No, está bien Andrea, yo ni siquiera la conozco Y la canta todo el día Mira, y la hembra de tono Dice, eh, ¿cómo es? Ahí aparece el novio Dale, dale, dale Mira, tiene que mover la cadera Respira, ponga el micrófono Ponga el micrófono Eso no se va a oír, dale Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece Frente a mí tu anatomía Y la conozco Y la conozco Ya no entiende De consejos y marzo No se oye, Cris Calimenta de pretextos Y no me faltan pantalones Este mundo me permite Estar en pie Porque ya no me han quebrado Los talones Aunque me levanten Volveré a caer Y te acercas a otra sutil mar A esta inundentusa, ciega, sordomuda Torpecete, testaruda Estos dolores llegan Están en el cabecito Una cosa que no hable Otra cosa más que amarte Se sientiéndote y no sé cómo olvidarte Ay, 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 ay Mamá, ¿nos impresionas? Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfín te me cansé Se te va a volar a otros que no Tranquilas Y de la vieta tu ala Parece que estaba cagando Ya de nosotros No borre un caigal El tercero Pero dale De bebé Déjame encercer la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría La primera vez que ofreces para que no a ti me quede Pero sin amarte ya te ganaría Lo que un día fue, no será La primera vez que ofreces para que no a ti me quede Una cita de mar El problema es fácil Si existe un motivo La mamá fue Que la panza suya Cuando las pulsó La bella no se un Solo un motivo Que la panza suya Es solo un motivo Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Yo confío Que el mismo motivo Mejor eres tú ¿Qué te pidió agua? Chao Mi motivo El músico El músico pidió agua La cantante La cantante Y encontrándote Tantos motivos Yo confío Que el mismo motivo Mejor eres tú Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Yo lo confío Que el mismo motivo Mejor eres tú Fabricio 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 no va a cantar Va a cantar No va a cantar Porque tú obligas a tu papá No vas a obligar a Fabricio Él canta en mi casa cada rato A él le gusta A él le gusta A él no le gusta Pero Fabricio No, aquí hay uno Y aquí hay otro ¿Tú sabes que yo quiero que cante? Yo escobo Yo escobo Ahora La de Thalía Que es enamorada No se me encanta O sea José Coño ¿No es abierto? Sí Ponle a José Viajera del Río Viajera del Río Fabricio no te vas a acercar De último Porque falta Fabricio ¿Así? Fabricio que va a cerrar Con broche de oro ¿Qué dice? Claro Está diciendo que lo quitó Lo cambió No, no Pónganle a la plato ¿Por qué? A la uva está bien Voy Madre, ¿quién sale después? Madre, ¿quién sale después? Que vas a cantar El ritado sincronizado Por César Ragasiano Que barra, ¿sí? Gracias 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 Paseando una fe Por el mar Por el mar La que se toca La que se abraza Y se amarra como tú Ni que fuera un malo Para contener La fuerza de Dios Y se está rindando Y se fue marchando Tu erito desapareció Pasarán los sueños Y el alejado tiempo Ya lejos de mí Por eso en mis sueños Cuando te recuerdo Cris, te voy al malecón Para ver si el río Cambio la corriente Y vuelvo a ver Mi flor Bravo Eso ¡Uuuh! La canción es maravillosa Escucha de aquí El ritado A ver Manuel Llano Ese es el violino El malancó Que es el violino Que es nativo Es el violino Viva Venezuela Que lástima me va a dar No, no lo acaba No, no lo acaba No hay nadie La quise tocar, la quise abrazar ¿Qué le pasó a la música? Quise amarla como a ti Y te tomó un amor para conceder la fuerza de Dios Quise crujuntando, quise llamar y llamando Luego les desapareció, pasaron los años y dejaron el tiempo lo lejos de mí Fabricio Fabricio, Fabricio, Fabricio Fabricio, sí, Fabricio A Fabricio le encanta cantar Ay, no digas que no, que mi mamá tú y yo no perdieron Uy, se da la esta Esta es la que siempre cantamos La cantamos, me prueba de la esta ¿Eso es tú? Dime por qué estaré a la tuya de felicidad Y por qué te ahogarás Por la soledad ¿Y por qué me tomas vueltas en mis manos? Ah, no Los pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Y luego te saludo No lo dudes más Aunque en mi futuro haya amor Yo no tengo miedo Quiero enamorarme No me ames Porque piensas Que parezco diferente Tú no piensas Que soy justo Que pasar el tiempo juntos No me ames Que comprendo La mentira que seguías Si tu amor no merezco No me ames Más que no te ofrecerás No me ames Porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un espejo Y dos y tres días Lo cayó en mi reflejo No me ames Para estar en un cielo Dentro de una guerra De los malos De los sentimientos No me ames Para estar en tierra Y no estar en el cielo Tu vida era el amor Por el azul del cielo No sé qué decir Esa es la verdad La verdad Si la gente quiere Saben lastimar No te振iremos De tus manos No se mueven ¿Has visto el mismo o no? Es que no, sola No me dejes No me dejes No me dejes No me escuchas Y te digo no me ames No me dejes No desarmes Dejar tu contesta No me ames No me ames Si le vuelvo, me ayudaré Sabes bien en que no puedo Es ilumbre, que siempre te amaré No me ames, ya he sufrido desde el mundo Los pintores, las paletas, fue la pluma del poeta Cuando los ojos se encontraban un montón Y vivo yo, vas dejando un gran día Carga de buena energía, vas haciendo asumar Mi sentimiento y cantar Cerro y la vida, cerro y la vida Abrirá, cerro y la vida Abrirá Siguiente canción Vale, mi tía No, pero para cantar a todos ¿Sabes la que he cantado? Si vos sé que yo no me acuerdo Y usted no me acuerdo ¿Cómo se llama esa? ¿Qué es el olvido? El olvido ¿El olvido? Tía, estoy enamorada por lo que me dijiste Sí Esa la talía Yo no sé talía el Pedro Capo Quien es el olvido Me escapó Mira, a mí ahí está Quizás, quizás, quizás Ahí está todo Ahí está todo Se nos va a cantar a todos, chicas Dale Es que se corre el arreglo de chupilla Y carga el micrófono Sí, eso, ¿todo no es fuerte? ¿Qué le pasó? Se fue el internet Se fue el internet Se fue el internet Pabosas Se fue el internet Pausa Que Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más ¡Eso! Fue lo de ladrones Abuela, abuela Pero tú ni que no querías cantar ¿Ah? Tú ni que no querías cantar Pero que era una Se fue el tonto Se fue el tonto ¡Eso! 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 Bonitos toros Llevan hoy al matadero ¡Qué buen caballo Va contando esta pelada Y a las campanas De santuario Están doblando Todas los tiempos Se dirigen a rezar Y por los cerros Los rancheros Van bajando Un hueco Un hueco Un hueco Que lo llevan a entrar ¡Bravo! Ahora que es una chocha Muy humilde Y ahora un niño Y la mujer De santos Dejan y serán Solo su madre Lo consuela Con cariño Mirando al cielo Y la estrella Por su vida Y aquí terminó De cantar Este corrido De Juan Ranchero Que ha rastreado Y murió al oro Que se creyó De la nación Pero esto en realidad Va a ser Esto es un Tuvo Entre mi mamá y yo Y se le pone Estefan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos quedamos bonachitos! Que compabichos, la lanchana de España, mamita El carito, el carito, el carito ¡Gracias! Con las cartas salen para otros ¡Valle de la Margarito! ¿Me saludan ahí? No, chicas. No, chicas. Esa es la que acabó de cantar, mamá. Por hecho, pero no son las letras. No, no, no. No, no, no. Mola que cantamos en el estadio. No, que de aquí. ¡Burro! ¡Burro, burro! ¡Burro! ¡Burro, sabanero, camina de ver! ¡Burro, sabanero, camina de ver! ¡Ah, otra! La vaca. ¡A tu bumbú, ese bebé! ¡Cristi, la palabra vale! La próxima palabra es estrella. ¡Esteño, bien! ¡Esteña de la noche! ¡Vale, inventate! Mamá, están lloviendo estrellas en nuestra habitación La próxima palabra es, 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 azul Azul, una rosa pintada de azul ¡Ay, ven a mi abuela! Es un motivo Una rosa pintada de azul No, pero parece que la canta completa Otra palabra, abuela Parece mi abuela, bingo Tropical Vereda tropical Voy por la vereda tropical Voy por la vereda tropical Ahora voy yo, ahora voy yo ¿Es serio? Yo, yo Serro, abuela, serro, abuela, abuela, serro, abuela, serro, abuela, que peta Próxima palabra Por la próxima palabra Hugo U-A Fidel Raquel Mamá Próxima palabra Próxima palabra Lengua La lengua La lengua La lengua Dijo Gustavito No hay canción por lengua A ver Da lento Da lento Da lento Da lento Blanca Que hay nuevo En la televisora Este Son dos grupos Y esto Pero Mira La próxima palabra Es Cachorrita 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 Que me viene a moverte Cachorrita Cachorrita Palabra 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 Pelo Pesil Y pluma P Ventana Window Palabra 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 Velero 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 No Buena Yo quiero ¿Cuál es la verdad que usted sabe con velero? ¿Cuál es la verdad que usted sabe con velero? ¿Cuál es la verdad que usted sabe? ¿A mí me dio una palabra? A mí no me iban a pensar en una canción Debole Escaparate Dinero ¡Ah! No Para entonces una mujer Que me arroca de remate De la locura que tiene suelmente el escaparate ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te jodero! Telefonito ¡El telefono no es! Una mensacidad Llamada por la paz Dinero No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Cuantró No se recibe Sírvame un trago de cuantró Cuantró El mundo El mundo gira, gira, gira Mientras la vida pasa y pasa Lechosa, lechosa 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 Trama sana y la lechosa La pasada Se pasea Son sinónimos Son sinónimos No, pero ¿tú te sabrás con lechosa? Te has regalado a Pilar y tú vas a ir por favor Ajá, tiene una cachó con lechosa Ajá Estoso para que es por más feo ¿Para que es por más feo? No te sabe nada ¿Para que es por más feo? No se peleen No se peleen Este... Silla Silla No, chica No, chica No, chica No hay nada Silla Se mató Silla La silla La silla La silla La silla La silla La silla No hay plogo Mesa Sí No hay nada No hay nada